Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Buenas noches, buenas tardes y bienvenidos todos a una cita más que tenemos con el misterio aquí en FNAC, en estas jornadas que sabéis mensualmente hacemos y que dedicamos principalmente, bueno, pues a todo lo que es el mundo del misterio, el mundo de lo desconocido, los secretos, la historia y es un poco satisfacer en muchas ocasiones esas preguntas que en más de una ocasión os habéis hecho y que hoy pues hemos elegido un tema muy especial, un tema que seguramente a algunos de vosotros creará inquietud, a otros os creará curiosidad, pero que no deja a nadie indiferente. Hablamos de psicofonías y es el motivo principal de esta conferencia que hoy vamos a tratar de dar. Fijaros que cuando hablamos de psicofonías creemos que es relativamente moderno, que es relativamente reciente el fenómeno psicofónico, sobre todo porque la moderna historia de las psicofonías comenzó allá por la década de los 50, cuando un señor que era documentalista, Fredrick Jurgenson, pues trataba de recrear lo que era el canto de un determinado pájaro en su Suecia natal y sabiendo que estaba en absoluta soledad en medio del campo, se dispuso a grabar aquello y cuando regresó a su casa reprodujo aquella bobina que había captado aquellos sonidos en principio de la naturaleza, pues se encuentra que hay una voz que le resulta particularmente familiar y que le decía a Fredrick, Fredrick. Él, intrigado, cree identificar a su difunta madre y creyendo que podía haberse viciado aquella grabación, decide que, bueno, era hora de volver a aquel lugar y volver a tratar de grabar ese sonido sin que evidentemente mediara la duda de ninguna contaminación en la grabación. Y cuando regresa a aquel mismo lugar, vuelve a captar aquel sonido que decía Fredrick, Fredrick, mi pequeño Fredrick. Ya no le tenía ninguna duda, se trataba de su madre y a partir de ahí comienza una carrera por tratar de estudiar, por tratar de identificar de dónde viene ese fenómeno psicofónico, que son las psicofonías. En muchas ocasiones, desde programas de radio, de televisión, como los que podemos hacer nosotros mismos, nos encontramos que tildamos a la psicofonía de voces de los muertos, voces de las personas fallecidas que de alguna forma se estarían manifestando ante ese oído metálico, ese oído electrónico que son las grabadoras y que tienen un alcance que evidentemente nosotros, como seres humanos, no tenemos. Pero tampoco podemos decir con absoluta seguridad, ni mucho menos, que la psicofonía se corresponda con esas personas fallecidas. Sí es cierto que si se nos ha muerto un familiar, nos dirigimos al domicilio que habitó, en vida, evidentemente, realizamos una grabación de la que tenemos total seguridad de que es limpia y resulta inexcusablemente que se capta la voz de esa persona fallecida, pues las dudas son menos, ¿verdad? Pero a fecha de hoy, como os comentaba, y después de, os garantizo, haber estudiado mucho este mismo fenómeno, resultaría temerario poder hacer ese tipo de afirmación. No obstante, hay muchos ejemplos de psicofonía que vamos a ir escuchando y que desde luego nos hacen pensar que en esa línea de investigación, en esa línea de trabajo, de pensamiento, es en la que nos debemos de mover. Fijaros que una psicofonía se puede captar voluntaria o involuntariamente en cualquier sitio. Es decir, si vamos a un lugar abandonado o un lugar donde presuntamente hay fantasmas o está encantado, realizamos nuestra grabación psicofónica como bien pudiera ser aquí en Sevilla, Sanatorio de los Muertos, como bien pudiera ser Monasterio del Diablo, como bien pudiera ser la antigua Aceitera, la Hacienda Benagulque. Evidentemente, cuando grabamos Hay Psicofonías la relacionamos con los fenómenos paranormales que en el interior se han descrito. Pero fijaros que también si estáis en casa podéis grabar una psicofonía o accidentalmente. Yo siempre lo digo. ¿Cuántas veces no estáis en casa y de repente un familiar lo escucháis a lo lejos en su habitación en la cocina que dice ¿qué? ¿qué quiere? Y tú dices yo no he hablado. No, tú me has llamado. Y posiblemente esa persona haya escuchado que de verdad la llaman. lo que no sabemos es quién la llama pero no siempre son imaginaciones y menos cuando de fenómenos de este tipo que son atemporales que no tienen reloj que no atienden a un horario que no atienden a una regla definida se está provocando. ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo debéis reaccionar si escucháis una psicofonía? Evidentemente si vais buscando el fenómeno paranormal lo primero es esa sensación de adrenalina que no nos la puede quitar nadie pero no obstante no dejan de ser eso y después y detrás de cada psicofonía tenéis que tener en cuenta que hay un buen estudio no vale cualquier ruido que se grave los ruidos muchas veces son voces de pasillo voces en tercer plano que no son psicofonías aunque lo parezcan y por otra parte nos encontramos con otro tipo de psicofonía aquellas que no hacen falta una grabadora ni grabarlas para escucharla ese ejemplo que os he puesto antes del familiar que dice ¿qué quieres? porque ha escuchado que la han llamado y es que esa parafonía efectivamente la puede estar escuchando psicofonías psicofonías que se vinculan en muchas ocasiones a un lugar a un sitio un lugar donde ha podido haber fallecimientos donde han podido haber muerte donde ha podido haber dolor un lugar donde ha podido ser un antiguo hospital un antiguo sanatorio o que es hoy un hospital un viejo sanatorio ¿cuántas historias no nos cuentan en hospitales? ¿quién no ha escuchado hablar alguna vez de apariciones en el Virgen Macarena en el Virgen de Rocío en el hospital de Balme? y muchas veces lo tildamos de excesiva sugestión de enfermeras excesiva sugestión de personal de limpieza excesiva sugestión de médicos pero cuando todos lo afirman en diferentes épocas es que algo hay ¿verdad? los hospitales son sitios muy proclives a esto lugares donde esa persona trabajó lugares donde esa persona vivió también evidentemente o donde hubo tragedias pero sin embargo fijaros el fenómeno psicofónico es caprichoso no siempre se manifiesta no siempre que vamos a grabarlo se produce el fenómeno en sí ¿por qué? por lo que os decía anteriormente es atemporal no tiene un patrón fijo no tiene una regla y el no grabar cuando vamos a una investigación una psicofonía por ejemplo no quiere decir que no se capten en ese lugar simplemente es que no ha habido suerte o que no se han querido manifestar en esa línea nos vamos a mover y vamos a comenzar a escuchar psicofonías de diferentes tipos fijaros que la primera que traigo es particularmente curiosa porque se graba y está captada en este caso en un lugar que es muy especial la diputación de Granada es decir los antiguos almacenes World War en Granada donde un grupo de investigación el grupo de investigación Omega con Luis Burgo con Rafael Casares se atreven a entrar allí en virtud de una autorización de una autorización oficial que se les realiza y en la cual se afirmaba que el personal que se quedaba allí por la noche pues tenía la vivencia de escuchar sonido de escuchar pasos e incluso de ver como allí se aparecía algo tal y como recoge la prensa de la época que se puede consultar el ideal de Granada entre otros yo la psicofonía de hoy la sobre impresiono para que tengáis un poquito más claro lo que se va a decir o lo que tenéis que escuchar o lo que podéis captar y aquel equipo de investigación de Luis Burgos pues se queda aquella noche allí empiezan a captar sonidos llegan a incluso detectar que una de las plantas que tenía allí ese edificio tenía un fenómeno de fotosíntesis inversa es decir la función es la planta la hacía al revés llegan incluso a ver a un personaje que atraviesa una pared y sale a una estancia donde estaba el equipo Omega y que tras hacer una descripción un retrato robot identifiqué con un antiguo sacerdote que era el padre Benito como le decían y precisamente captan esta psicofonía que os pongo que dice algo así de forma quejumbrosa de forma complicada una compañía tengo guardada otros escuchan tengo en la lengua no encontrarle mucho significado a la psicofonía son extrañas algo más que ininteligible y a continuación que es más claro os arrepentiréis eso es lo que vamos a escuchar viene repetida varias veces de forma que la escuchamos escuchamos de nuevo evidentemente cuando se capta esto lo normal es que no se escucha en el momento ya sabéis que las psicofonías se escuchan a posteriori que yo no sé que es peor porque evidentemente cuando la escuchas el susto te lo llevas ¿no? pero el equipo de investigación en este caso el equipo de investigación sí tuvo esa esa sensación en la que realmente se ha estado en contacto con lo extraño fijaros que ahondando una investigación nunca se deja al azar ni nunca se dejan cabos sueltos no vale con ir a un sitio grabar psicofonías hacer un barrido de fotos y decir he estado en este sitio investigando la investigación real llega después y el equipo lo que determinó es que allí antiguamente había habido un convento hacía siglos sobre el convento se reedificó una construcción moderna que sería la postre de esos almacenes y luego posteriormente se reutilizó a la antigua diputación de Granada se cree que precisamente este padre Benito habría sido uno de los antiguos sacerdotes de ese edificio edificio que entre otras cosas se descubrieron entre los muros cadáveres de niños emparedados es decir eran niños no natos que de alguna forma habían sido productos de un desliz una infidelidad de un niño no deseado llamarlo como queráis y se enterraban o se les va a sepultura de forma subterfugia precisamente en los muros de los conventos puede ser una explicación nos manejamos en hipótesis siempre es decir mi hipótesis y también lo digo es tan válida como la vuestra porque nadie en este tipo de fenómeno tiene la vara de la verdad ¿verdad? si seguimos caminando por el mundo de las psicofonías una psicofonía es relativamente sencilla de captar si se tiene suerte os hace falta una grabadora evidentemente os hace falta que haya relativa quietud por eso elegimos siempre la noche no es que los fantasmas como me preguntan muchas veces en televisión o en radio se manifiesten por la noche da igual si es que son fantasmas se coge y escoge la noche para investigar por un motivo de tranquilidad y se comienza a grabar se hace de dos tipos psicofonías abiertas que son aquellas en las que se deja una grabadora en un determinado lugar durante un espacio preferiblemente de 20 20 y 30 minutos y luego se repasa todo el audio y luego esas son las psicofonías abiertas las psicofonías cerradas que son aquellas que hacemos preguntas por espacios de dos minutos tres minutos se vuelve a cortar se vuelve a preguntar se graba dos o tres minutos se vuelve a cortar y luego un poco se va revisando toda la grabación hay métodos más fiables que otros porque claro podréis decir se le pueden colar sonidos evidentemente pero para aquel que empieza a grabar psicofonías tampoco le vamos a pedir un equipo profesional ni un gasto excesivo ¿verdad? la psicofonía perfecta es aquella que se graba estando la cámara metida en una jaula de Faraday para que no haya impurezas electrónicas y en una cámara de vacío ya sabéis que en el vacío no se propagan las ondas de sonido con lo cual nos aislamos totalmente la máquina si aún así hay inclusiones es decir hay psicofonías pues ya empezamos a tener un alto grado de certeza de que algo extraño por lo menos ha ocurrido ¿verdad? hoy día también se puede grabar con teléfonos móviles yo no lo recomiendo pero se puede hacer se coloca el móvil en modo avión se va uno a la grabadora de sonidos y se hace de la misma forma es decir psicofonías abiertas o psicofonías cerradas evidentemente siempre tendremos la duda de si se le ha colado alguna emisión electrónica que haya captado evidentemente fijaros que la picaresca también puede estar también puede estar presente en este mundo de los fenómenos paranormales y de la psicofonía porque quiero que nos vayamos al palacio de Linares palacio de Linares en Madrid hoy la casa de la cultura en pleno centro de la capital y allí en la década de los 80 se hizo muy famoso el caso de los presuntos fantasmas que había en el palacio de Linares y surgió una persona Carmen Sánchez de Castro que decía haber grabado esto que vais a escuchar y que nuevamente va sobre impresionada la primera que vamos a escuchar dice mi hija Raimunda nunca nunca la oí decir mamá vamos a escucharla escuchamos una tercera vez escuchamos una tercera vez y como no podía ser menos quedaros bien con esa psicofonía que os acabo de poner como no podía ser menos pues su hija Raimunda contestó porque los niños siempre contestan a los padres de chicos y luego de mayores ¿no? y lo que Raimundita como se le llamaba cariñosamente contestó es mamá mamá no tengo mamá la escuchamos de nuevo bueno pues ni la madre ni la hija son psicofonías reales es decir son dos fraudes importantes que se cometieron en la época que ello no es óbvice para decir que evidentemente en el palacio de Linares sucedan cosas que suceden pero que estas psicofonías en concreto son más falsos que los euros de chocolate hay que decirlo es decir no todo vale era lo que os comentaba antes no todo lo que se capta son psicofonías hay que estudiarlas hay que investigarlas y eso es lo que muchas veces le da pereza al investigador sin embargo hay que hay que hacerlo y en otras ocasiones por notoriedad por ego pues se cometen este tipo de fraude que sinceramente hacen más daño que beneficio al mundo del misterio ¿verdad? pero si seguimos caminando por esto de los fenómenos paranormales nos vamos a encontrar que en determinadas ocasiones también te pueden llamar por tu nombre es el caso que ponemos ahora que es muy sevillano que lo que dice Roberta está repetida cinco veces digo que es muy sevillano porque entre otras cosas se capta aquí en Sevilla se capta en el restaurante Viandas el famoso restaurante de los fantasmas hoy el perro viejo en la calle Arguijo justamente en una boca calle de calle La Araña un lugar donde bueno a nosotros particularmente y más en este caso a mi persona que me vi involucrado en ello pues siempre lo calificaré de un caso histórico ¿verdad? es la primera vez que se retransmite en directo por radio pues un fenómeno de esas características en un lugar como el restaurante Vianda y evidentemente el investigador en este caso yo pues le guardo un cariño bastante especial fijaros que un lugar antiguo de Sevilla donde antaño en el año 1898 los primeros espiritistas de la ciudad hacían sesiones de espiritismo en la última planta y los espiritistas en Sevilla no os vayan a creer que eran cualquiera uno de ellos era José Belilla algunos sonará porque tiene una calle en Sevilla otro de ellos era el mismo bueno la misma familia primo de Rivera que son los que introducen el espiritismo en Sevilla es decir estamos hablando de que normalmente se cree que este tipo de fenómenos hay que buscarlo en estratos más bajos de la sociedad y sin embargo como veis es todo lo contrario parecía que había que jugar a lo prohibido había que jugar a los secretos y esto era una buena piedra de toque cuando se había uno cansado de la política y de la guerra fijaros que antes hemos escuchado un nombre que decía Roberta en plena eclosión de este tipo de fenómenos surge un grupo de investigación muy importante un grupo de investigación en todo lo que es Centro Europa que estaba capitaneado por Raudíbe y ellos son los que graban este tipo de psicofonías en el que nuevamente se llama por su nombre a la persona en concreto lo que dice es ellos le hacen una pregunta y responde sí Ángela vamos a escucharle un claro ejemplo en este caso la voy a volver a repetir un claro ejemplo de psicofonías que llaman por su nombre primero Ángela segundo Bernard y tercero sí Andrea si alguna vez os llaman en casa tampoco os vayáis a alterar demasiado estas cosas pasan hombre el susto te lo da ¿verdad? siempre os queda pensar que es vuestra imaginación que es lo importante bueno hay hay otras psicofonías que evidentemente también nos llegan a también nos llegan a preocupar e intranquilizar ¿verdad? hay una muy especial que es la que se puede captar en contestadores automáticos ¿os acordáis los viejos contestadores que usaban cinta? aquellos que ponía telefónica blanquitos con los botones negros que tú lo dejabas en casa le dabas al botón te rebobinaba la cinta y ahí se quedaba ¿verdad? hay una psicofonía que es muy curiosa que es una señora que fallece y ella deja unas condiciones o deja unas instrucciones bastante precisas para el día de su muerte cuando llega ese día por desgracia pues nadie se acuerda de esas instrucciones o será que los nervios la emoción del momento te llevan a bueno a hacer lo que mejor estimas y no te acuerdas de aquello que tanto decía esa persona ¿verdad? esta familia se va se va de su casa al funeral al entierro de ese familiar deja el contestador activado y cuando regresan del funeral lo que se encuentran es un mensaje es un mensaje en este caso de la madre de la suegra en el que en términos no muy amistosos se refiere a la esposa de su hijo como furcia lo dice además por tres veces vais a ver que es un tanto violenta y dice furcia 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 nada lo dice con saña ¿eh? vamos a crucerlo ¿qué? no muy amistoso no muy amistoso si muerta era así viva nos quiero contar cualquiera le decía no y a la noche de fin de año llegó la niña estas cosas pasan bueno no es la única hay muchos más ejemplos de psicofonías que se captan en el teléfono fijaros que hace hace tres años si tres años en la noche más hermosa programa que hacíamos por aquel entonces los fines de semana hace cuatro años se pone en contacto conmigo un compañero de canal sur en granada canal sur granada de la delegación que tenemos allí y piden hablar conmigo yo era era tarde ya era a las doce de la noche nos extrañó porque a esa hora pues estamos los que tenemos programas nocturnos y si la programación es andaluzas autonómicas los que estamos aquí en sevilla normalmente y el compañero de allí de granada me decía tengo un problema te lo voy a mandar por correo electrónico y te lo lees me mandó el recorte de del ideal de granada en el cual o de diario de granada o de los periódicos en el cual había una familia que estando en casa reciben una llamada la llamada era desde el móvil de la madre fallecida y la madre fallecida lo que le decía a través del teléfono era que le quitaran la cruz una cruz con la que había sido enterrada y la familia pidió pues en este caso la exhumación del cadáver para quitarle la cruz en base a esa llamada de teléfono que había recibido lo curioso es que cuando uno cogía el registro de llamadas del móvil veía que efectivamente desde el teléfono de la fallecida que evidentemente no estaba operativo había habido una llamada de teléfono el cómo un misterio por eso estamos aquí sentados vamos a seguir andando andando por este mundo del misterio y en otras ocasiones pues voy a recurrir ahora a un buen amigo ya fallecido el doctor Fernando Jiménez del Oso buen amigo que él fue un pionero en este país en el mundo de los fenómenos paranormales fijaros que tratándose de un eminente psiquiatra pues eligió no dedicarse a lo que era su profesión y dedicarse a algo más yo diría que es más enriquecedor para el alma ¿verdad? que es recorrer el mundo buscando misterios viajó por toda Sudamérica buscando esos mismos misterios visitó ICA visitó lugares como el Amazonas estuvo en Centroamérica en Mesoamérica examinando a la Virgen de Guadalupe tuvo programas en televisión como aquel famoso Más Allá del que muchos de vosotros acordaréis por la careta de presentación tuvo programas en este caso también donde participó en radio con también buenos amigos fallecidos como Juan Antonio Sebrián en Las Rosas de los Vientos Mondaceros un pionero al fin y al cabo y Fernando que tenía un amplio sentido del humor os lo garantizo pues popularizó esta psicofonía en la cual se preguntan se preguntan a esos seres pues de dónde vienen o qué son ¿verdad? porque la psicofonía tenéis que saber como antes ya habréis captado que es positivo hacer alguna pregunta la normal también lo repito hasta la saciedad somos muy originales ¿hay alguien aquí? llevamos 50 años preguntando lo mismo pero bueno da resultados ¿verdad? y en este caso preguntaron precisamente que a qué a qué naturaleza pertenecían como os he comentado antes y la respuesta es adimensional es adimensional vamos a escucharlo y la respuesta es adimensional es adimensional es adimensional no sabemos es adimensional es adimensional no sabemos como os comentaba no sabemos a la naturaleza que pertenecen precisamente esas voces. Si os diré que cuando se analiza una psicofonía, no todo vale. El rango de la voz humana, por ejemplo, se mueve entre los 20 y los 20.000 hercios. Cuando uno abre el ordenador, introduce un audio grabado en una investigación y está dentro del rango de los 20, 20.000, tenemos que descartarlo inexcusablemente ¿Por qué? Pues porque puede estar provocado por una voz de una persona. En este caso no nos vale. Luego hay una zona de seguridad, una zona de confort, que es la que va, por ejemplo, de los 13 a los 20.000 hercios y de los 20 a los 21.000 hercios. También se desechan normalmente. El resto está fuera del rango de lo que podemos escuchar nosotros, lo que se llaman infrasonidos y ultrasonidos. Y precisamente la barrera de estos en la frontera es donde se graban las psicofonías. Por eso os digo que no vale. Yo muchas veces lo he visto, investigadores que van a un sitio, están con una grabadora, con un móvil, dicen he grabado algo y te enseñan la grabadora, te la ponen al oído, se escucha algo y dicen es una psicofonía. No vale. Hay que analizarlo, hay que ver qué rango tiene de frecuencia, en qué límite se está moviendo. El oído en este caso no es algo que nos sirva. Fijaros que las administraciones públicas le tienen un especial cariño a comprar edificios con historia. No se los quito. Es decir, si nos paramos a analizar tranquilamente, vais a ver que junto a la Andalucía tiene el Palacio de San Telmo, por ejemplo, tiene el Parlamento de Andalucía, que fue el antiguo hospital de las Cinco Llagas. ¿Cuántos edificios antiguos, cuántas casas señoriales, cuántas casas palacios tiene en Sevilla? Todos son oficinas de algún tipo, ¿verdad? O si nos vamos al Ayuntamiento de Sevilla, ¿cuántos edificios tiene también de las mismas características? Un ejemplo muy claro, el Palacio de los Marqueses de la Algaba, en la calle Feria. Palacio que en Sevilla es popularmente conocido por fenómenos que se producen en el interior y que hoy es sede de un distrito. O, por ejemplo, la misma Casa Fabiola, ¿verdad? Que tenéis ahí en Mateo Jago, y que yo no me canso de decirlo, no porque yo lo haya vivido, que es uno de los edificios encantados de Sevilla más activos en la actualidad. Y no por mí, precisamente, sino contado por la propia policía local que hace funciones de vigilancia y de guardia allá adentro. Es decir, es la propia policía local la que hace esas aseveraciones, no yo. Precisamente, hay un edificio de estos oficiales de los que hablamos hoy en los que, allá por la década de los 90, el equipo volante de la revista Nismas, pues estaba formado por buenos amigos también, por José Luis Tajada, entre otros, decide irse a la delegación de energía e industria de Albacete. Allí decían que se aparecía una niña. Las niñas son muy socorrías en este tipo de casos, ¿eh? En alguna ocasión nos hemos encontrado con una niña mala en un sitio de estos encantados. Pero bueno, es curioso porque, estando allí el equipo, pues se encuentran con una sorpresa, y es que justamente donde decían que se aparecía esa niña, ellos captan una serie de anomalías, anomalías en el campo electromagnético, anomalías eléctricas, las luces, sonidos extraños, y una psicofonía que simplemente, de forma quejumbrosa, dice, soy yo. Es curioso porque hay un modelo de psicofonías que siempre se repite en los casos paranormales o en aquellos casos a los que vamos a investigar. El vete ya es algo que habitualmente solemos captar. El muerte o alguna alusión a la muerte también se capta. Y la personificación de la psicofonía, el preguntar quién eres y contortarte un lacónico soy yo, también lo captamos. Hemos visto que pueden decir nombres. Ángela, Bernal, Roberta, Andrea, pero también se puede ser ambiguo. Vamos a escuchar la soy yo. No, esta no es. Esta no es. Un momentito. Vamos a ver. Soy yo. Soy yo. Soy yo. Soy yo. Soy yo. Yo no sé qué pensó el que se puso los cascos y escuchó el soy yo, pero la verdad es que me imagino que la impresión sería fuerte porque, como podéis ver, es una voz muy bajita, casi un susurro, casi en segundo plano. Las psicofonías no son sencillas de oír. Las psicofonías son complicadas. En pocas ocasiones son claras como estas. Evidentemente esto es una selección. Pero el escuchar soy yo impresiona un lugar aquí en Sevilla donde se graba una muy similar, un poquito más corta, no hay tanta carencia, el Centro Andaluz de Teatro. El antiguo Centro Andaluz de Teatro, en la calle San Luis, justamente, paré con paré con San Luis de los Franceses, justamente en la misma manzana de aquel solar mardito que sabéis que aquí no se construía y que se ha construido y que siguen pasando cosas. Pues allí se graba una psicofonía muy similar a esta en la que también dice aquello de soy yo. Nunca sabremos quién es ese yo. Nunca nos dijeron a quién pertenecía. Antes he puesto una psicofonía, por error, que es la que os voy a emitir ahora, que dice sepultura. Así, tal cual. Claro, fijaros, también tiene una historia curiosa. Está grabada en calle Sierpes 85. Quien le suene calle Sierpes 85, bueno, porque está aquí a la vera, justo, pero a quien no le diré es que es el edificio de Caixa, de Cajasol, la antigua sede de Caja San Fernando, o si nos vamos más atrás, para los más antiguos, el antiguo Banco Hispanoamericano en calle Sierpes. Ahí hay mil historias. La principal historia que tiene ese edificio, pues nada más y nada menos que es la antigua cárcel real, allá donde estuvo el mismo Miguel de Cervantes y Saavedra, encerrado porque ya por aquel entonces se le metía mano a la caja, él era recaudador de haciendas, y es curioso que allí mismo él se inspira en la picaresca andaluza, sevillana, para ponérsela a los personajes que escribe y que son protagonistas del Quijote. Pero fijaros que allí, por ejemplo, hay un antiguo director, un antiguo director de caja de Banco Hispanoamericano, subdirector, que deniega un crédito y durante casi diez días está recibiendo la llamada de la persona a la que le deniega el crédito. Bueno, vale. El caso es que cuando se cansa este hombre, dice hoy te voy a llamar yo, porque que todos los días me estés llamando no es normal. Y justamente este señor llama y cuando telefonea, pues le dicen aquello de que esa persona por la que pregunta no se puede poner porque se había suicidado el día después que le denegaron el crédito. Y estaba ahí la llamada. Y lo curioso es que los que hemos trabajado en la caja, yo es algo que conozco de primera mano porque como muchos de vosotros sabréis, gran parte de mi vida laboral la he pasado trabajando precisamente en el banco, en la caja de ahorro. Y allí en aquel edificio, pues rara no era la tarde, que te cogía una limpiadora y yo que solía hacer horas extras, me decían aquellos de vente conmigo, que voy a limpiar el ascensor de la parte de atrás y allí está nuestro amigo. Nuestro amigo era una sombra que pululaba por allí y las pobres limpiadoras les daban miedo. Entonces yo iba con ellas, yo tenía otras cosas que hacer, pero las criaturitas les daban miedo. Y yo iba con ellas, limpiaban y yo me volvía al despacho que tenía y ellas seguían. Allí abajo hay un túnel que es el túnel que une el edificio de calle Sierpes 85 con el de la fundación Cajasol que hoy está en plaza de San Francisco. Y precisamente, justamente a la vela de ese túnel, que con el paso del tiempo se descubrieron cadáveres y demás, cadáveres, entre otras cosas, porque cuando en Sevilla en una cárcel se declaraba una epidemia y al cabo de los días se encontraba al cuerpo allí descompuesto con la sospecha de que podía ser una epidemia, no se le cogía al muerto y se le trasladaba a un cementerio por piedad. No, se tapiaba directamente. O sea, ahí nadie entraba. Y se han encontrado cuerpos. Y ahí precisamente es donde un vigilante de seguridad graba esta psicofonía que dice sepultura. Sepultura. Bueno, pues, teniendo en cuenta que aquello fue casi el último lugar de descanso para los desdichados que caían precisamente en la antigua cárcel real, casi, casi que es verdad que fue una sepultura. Y seguimos, seguimos, seguimos caminando por esto del misterio porque también hay psicofonías que piden ayuda. Esta en concreto está captada por Pedro Amorós. Pedro Amorós es uno de los grandes del misterio y es una de las personas que más saben de psicofonías en este país, sin duda alguna. Teníamos a Germán de Algumosa, tenemos a José Luis Tajada, pero también tenemos a Pedro Amorós. Y Pedro Amorós es precisamente quien graba esto, a ver esa guitarrita, que graba esto que dice ayudar al pobre papá. Vamos a escucharlo. Es casi, si os fijáis, ahora lo pongo de nuevo, es casi un cántico, ¿verdad? Ayudad al pobre papá. Es casi, tiene una musicalidad, que también es una característica que nos vamos a encontrar en muchas psicofonías, que son las que nosotros llamamos psicofonías cantarinas, ¿verdad? Porque tienen casi un balance. Ayudad al pobre papá. No sabemos, nuevamente, si esa persona, pues, necesitaba de ayuda o no. Tampoco sabemos a quién se refería, realmente. Psicofonías. Psicofonías que también te pueden dejar mensajes tan inquietantes como este que os voy a poner, en el que también una voz, una voz susurrante, dice aquello de yo soy Dios. Yo soy Dios. Yo soy Dios que también entra en conflicto, ¿por qué no? Con muchos de los que creen o tienen determinadas convicciones religiosas y esto de los fantasmas casi choca frontalmente con lo que son esas mismas creencias. Pero bueno, sabéis que también en muchas ocasiones se habla de la supervivencia a la muerte y no precisamente en el plano físico. Pero eso ya, eso es otra historia. Hay una psicofonía también de Sevilla importante. quizás es de las más claras que se han grabado y quizás es de las que más han impresionado a los investigadores que tuvieron la oportunidad de estar allí. Fijaros, está grabada la Facultad de Bellas Artes aquí en Sevilla, calle La Araña, en cierta ocasión en la que habiéndonos autorizado la facultad por el decano y por el rectorado pues tuvimos la oportunidad de acceder. Aunque no fue aquella noche, la noche de la famosa investigación en Bellas Artes cuando se graba. Es captando una serie de colas, grabando una serie de colas de vídeo para localia que era donde yo trabajaba entonces dentro del grupo Prisa de Cadena CER cuando uno de los cámaras un cámara en cuestión estamos en el panteón de los sevillanos ilustres que sabéis que está bajo la iglesia de la Anunciación y el cámara mientras que yo hago unas entradillas pues me dice aquello de José se ha colado por detrás tuya algo que pasa y que es una especie de velo y yo pues le digo a esta persona digo pero la has grabado que en muchas ocasiones te lo dicen pero no lo están grabando no, no, no si lo he grabado bueno pues ya que estamos aquí ponte ahí sobre lo que es la mesa de altar dale para atrás a la grabación y vamos a verlo y cuando lo vemos efectivamente surge algo algo que no sabemos que es algo que es muy neblinoso y oye efectivamente se veía algo y inmediatamente después una voz una voz femenina que captamos justo a la vera del nicho de Cecilia Vos de Faber de Fernán Caballero que está justamente a la derecha a la izquierda en este caso de Gustavo Adolfo Bécquer y de Valeriano Bécquer otros 12 villanos ilustres y lo que nos dice es lacónicamente iros de aquí vamos a escucharlo iros de aquí como si realmente se estuviera molestando o se estuviera turbando el descanso de lo que quiera Dios que habite en un lugar de estos ¿verdad? ¿os habéis parado alguna vez a pensar que cuando los investigadores vamos a un lugar de estos aquí hoy hay buenos amigos que se dedican al mundo de la investigación ¿os habéis parado a pensar alguna vez que cuando vamos a un lugar de estos a grabar oye ¿podemos estar incomodando a alguien? a alguien que quizás no vemos pero que sin embargo están y tal vez estos sonidos no dejen de ser eso no dejen de ser una protesta aunque también ¿por qué no decirlo? puede ser información acústica residual hay mil teorías que quieren y que tratan de explicar lo que son las psicofonías sin embargo de momento a fecha de hoy no se sabe lo que son las psicofonías y claro si seguimos caminando por el mundo psicofónico nos vamos a encontrar con otra de esas psicofonías de otro de los grandes del misterio como os he dicho antes Inesio Darnel Germán de Arbumosa José Luis Tajada Pedro Amorós pero en esta ocasión tiene que ver mucho con lo que psicofónicamente nos pueden decir y si nosotros sentimos miedo cuando nos enfrentamos a lo oculto a lo paranormal a lo secreto si nosotros sentimos miedo ¿por qué no pensar que esas mismas formas esas mismas energías esas mismas entidades pueden llegar a tener miedo? de ahí el mensaje que os voy a poner ahora y que precisamente una voz psicofónica dice aquello de Tengo Miedo vamos a escucharlo Tengo Miedo y finalmente también hay otras que están un poco más perdidas ¿verdad? y que nadie dijo que que tampoco se pudieran preguntar esas voces por su naturaleza por su origen o por el destino que les ha deparado esa otra vida que es lo que precisamente parece preguntarse la que a continuación os pongo y que dice aquello de ¿yo qué hago aquí? ¿yo qué hago aquí? ojalá le pudiéramos responder también en muchas ocasiones nos dicen bueno y cuando grabáis eso ¿por qué no los ayudáis? pues mire usted porque no sabemos ayudarlos porque investigamos porque grabamos porque captamos muchos audios porque captamos mil y un fenómenos que pudiéramos calificar de extraordinarios de inexplicables pero el investigador de lo paranormal ni sabe explicar ni sabe ayudar en muchas ocasiones a esas voces y mucho menos como también se nos piden en muchas ocasiones expulsar a un presunto fantasma de un lugar eso no lo sabemos hacer pero ni nosotros ni nadie por mucho que lo vendan en televisión y en radio ni nosotros ni nadie ni se echa con un péndulo ni se echa quemando el romero ni se echa echando sal no se van cuando quieren se manifiestan cuando quieren y desde luego es un fenómeno como os comentaba anteriormente absolutamente atemporal fijaros que vamos a ir cerrando simplemente haciendo una reflexión que en muchas ocasiones nos lleva a pensar en esto de la psicofonía os decía al principio que las psicofonías no son un fenómeno moderno desde los principios de la humanidad el hombre se ha esforzado a hablar con sus difuntos con las personas fallecidas buen ejemplo de ello lo tenéis en las mismas cuevas con pinturas rupestres donde muchas de esas pinturas rupestres aparte de retratar nunca mejor dicho lo que era su vida cotidiana también trataban de rendir un tributo o ser ritualista de cara a sus muertos a sus fallecidos posteriormente el ser humano se interesa en el espiritismo pero se interesa en el espiritismo nuevamente por el afán de comunicación que tenía con esos mismos seres fallecidos evidentemente el recurrir a un medio es absolutamente yo diría que en muchas ocasiones casi subjetivo ¿verdad? y cuando surge el fenómeno moderno de las psicofonías parece que por fin tenemos ciencia en todo esto de la comunicación con el más allá en tanto en cuanto a una grabadora pues parece que es más difícil engañarla o parece que es más difícil que una grabadora te engañe ¿verdad? puesto que es un objeto que no tiene subjetividad y no tiene en este caso la capacidad de generar un sonido llegamos a la época de Jurgensen medio siglo transcurrido del pasado siglo XX y decimos el nacimiento moderno de la psicofonía no el nacimiento moderno de la psicofonía se produce en el año 1902 cuando un equipo de grabación se dirige a Siberia para grabar precisamente rituales rituales que tienen las tribus de allá y un investigador un científico llamado Valdemaras es el que graba la primera psicofonía cuando estando aquello en silencio se registran pues precisamente voces extrañas ahí surge precisamente la era moderna de las psicofonías que luego el mismo Jurgensen se encarga de ya de relanzar y de estudiar más en profundidad llego al fin de esta conferencia no sin antes haceros esa reflexión ya he dicho que los investigadores no sabemos lo que son las psicofonías que sospechamos por donde puede ir y por donde se puede relacionar es decir con los seres fallecidos pero no lo sabemos y hay que ser humildes y hay que ser consecuentes cuando se afirma eso pero en muchas ocasiones nos preocupamos demasiado por saber qué va a ser de nosotros si hay vida en el más allá qué hay cuando nos morimos hay vida después de la muerte tenemos esas preguntas trascendentales y nos estamos olvidando de lo principal que es vivir la vida ahora cuando la podemos disfrutar no mañana cuando no sabemos lo que nos espera cuando todo es un mar de dudas por eso después de hablaros de psicofonía yo solamente os invito a que viváis hoy la vida y que vosotros de vuestra voz seáis las mejores psicofonías pero vivas abre tus oídos se escuchan sonidos extraños susurros del más allá invaden tu radio la historia y el enigma se abren paso a través de las ondas los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía únete a nosotros amante de lo desconocido voces del misterio tu voz ¿Qué es lo que nos espera